Estoy desarrollando una idea de negocio de un entretenimiento para todo tipo de público. Espero que esta idea de negocio sea innovador, que tenga una buena afluencia de público y de esa manera pueda satisfacer una necesidad. Me están ayudando de diferentes formas con los cursos que tenemos semanalmente, que me ayudan a despejar mis dudas, no solamente con los cursos, sino también con la asesoría que nos brindan semanalmente o de acuerdo a la programación que uno tenga. Es muy importante porque no solamente las clases se vuelven teóricas, sino también prácticas, porque hay una persona que nos asigna, donde nos ayuda a hacer nuestro cuadro de costos, nos habla un poco más de la forma práctica, cómo podemos aplicar los conocimientos que queremos en el curso. ¡Gracias!